Hola, soy Lourdes Iberi Bisono, la mensajera de La Paz. Bienvenido a nuestro encuentro semanal. Hoy te hablaré de las propiedades de las plantas dulces que te ayudarán a traer todas las cosas que realmente te pertenecen. Atención, papel y lápiz. Albahácar, menta, mejorana, romero y sándalo. Se ponen a abrir las cinco plantas. Luego le pueden añadir, todo depende de su problema. Si es para el amor, colonia del amor, atracción y ven a mí. Si es para el dinero, abundancia, don dinero y prosperidad. Luego los colamos y prendemos una vela amarilla. Esto nos va a traer todas las cosas que realmente nos pertenecen. El amor, el dinero, un buen trabajo, un buen negocio o unión familiar. Este baño dulce se utiliza desde la cabeza hacia los pies, frotándose hacia arriba para traer todas las cosas que realmente te pertenecen. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda que estamos ubicados en el 1-800 de University Avenue, esquina Trimo. Bronx, New York. 718-299-2400. Gracias y que Dios te bendiga.